La diabetes puede afectar casi cualquier parte del cuerpo, es por ello que el doctor Enrique Medina brinda algunas herramientas sobre el cuido y control de esta enfermedad, entre ellas manejar un plan de alimentación. En los esquemas de tratamiento en nuestro país, la mayoría de las personas toman un medicamento que se llama metformina y otro que se llama glibencamida, en diferentes proporciones, de 500 miligramos metformina, de 850 o de 1000 miligramos y la glibencamida de 5 miligramos, uno en la mañana, otro en la tarde, no importa aquí el esquema de tratamiento, lo importante es que se manejan dos antidiabéticos orales. Y una de las grandes cosas, uno de los grandes temores de las personas con diabetes que usan este esquema de tratamiento es que a veces se les baja el azúcar, y esa es una sensación terrible, es una sensación que nunca le olvidan ellos, ¿por qué? Porque sienten como que se van a morir, como que se están cayendo en un precipicio y que nadie puede hacer nada por ellos. Entonces, esta persona tiene que estar alertado de que ese medicamento, la glibencamida, puede producir en condiciones particulares ese bajón de azúcar potente. ¿Por qué? Porque es un medicamento que produce exactamente eso, la liberación de insulina, y la insulina es la que baja el azúcar. Entonces, si se toma la pastilla, por ejemplo, y no come adecuadamente en ese tiempo de comida, al ratito va a tener el bajón de azúcar. Y eso pasa mucho en las personas de tercera edad, por ejemplo, que van a comer, que elabora el desayuno, y no desayunan bien, desayunan apenita un medio pancito con media tacita de leche, y eso no es suficiente, les da el bajón de azúcar. Medina agregó que la diabetes afecta el crecimiento en niños cuando no está bien controlada. Los principales marcadores de una buena evolución de una diabetes bien controlada, es un niño de 7 años, 8 años, 10 años, por ejemplo, debe que está creciendo bien. Si no está creciendo bien, hay que ir a ver ese azúcar, cómo está, que seguramente está mal controlada. Entonces, esto, aprovecho que me está mencionando lo del niño con insulina, porque igual pasa con el adulto con insulina. El adulto con insulina, acordémonos que se está inyectando directamente la insulina, y que eso puede provocarle un bajón de azúcar inmediatamente, o más tarde, según el tipo de insulina que use. Cualquiera que sea, ya sea la lechosa o la cristalina, como llaman, cualquiera de las dos puede provocar un bajón de azúcar bien, bien grande. Noticias 12, Darlene Tellez.